Con mucha alegría contamos que América tiene un nuevo representante en la Copa del Mundo. Costa Rica ganó el repechaje. Y finalmente, en el último de los partidos para conocer quién se quedaba con la plaza número 32 para la Copa del Mundo, el conjunto Tico, los comandados por Luis Fernando Suárez, el colombiano que hace historia, logran meterse en la próxima Copa del Mundo de Catar. Luego del cindronazo del golpe que significó para el continente americano la eliminación de Perú a manos de Australia, había una gran esperanza. Nos aferrábamos a la posibilidad de la conquista costarricense frente al representante de Oceanía. Recordemos que Nueva Zelanda se quedó con esa posibilidad, producto de haber ganado su eliminatoria en Oceanía. Llega como representante de ese continente, mientras que Costa Rica había hecho un grandísimo trabajo en la CONCACAF. En la CONCACAF hubo un equipo que se cortó solo. Voy a ponernos un poco en auto sin contexto, porque no tienen por qué saberlo. Un equipo que se cortó solo. Ese equipo fue Canadá. Hubo una eliminatoria impresionante. Logró la clasificación directa antes que todos los demás. En la última fecha confirma México que se queda con el segundo puesto. y esos caprichos del destino hicieron que Costa Rica, ganando el Estados Unidos, quede tercero igual que Estados Unidos, pero la diferencia del gol del conjunto de Norteamérica era mejor que la de los costarricenses. Entonces terminó siendo Estados Unidos, que se quedó con la tercera plaza directa que tiene CONCACAF. Y Costa Rica con el cuarto lugar se ganaba la posibilidad del repechaje, que era el partido de hoy. 14 de junio a jugarse en Doha, Qatar, frente a Nueva Zelanda. Vale decir que Costa Rica tiene una historia muy rica y que es uno de los mejores representantes que ha tenido el fútbol de América. De América toda en las Copas del Mundo. Costa Rica, entre otros efectos icónicos de su vida deportiva, tiene la participación en Italia 90, claro está. Pero sobre todas las cosas, además del 2006, además del 2014, además del 2018, además del 2002, si no me equivoco, no quiero cometer el error o omitir algo relevante. Tiene la posibilidad de haber llegado a los cuartos de final y ser eliminado por penales. Fue la sensación sin duda del Mundial 2014. Allí aparece en su máximo esplendor Keylor Navas. Esto hace que el Real Madrid pose sus ojos en él y lo compre para que luego el arquero Tico se transforme en uno de los mejores de la historia del Real Madrid, sin ningún lugar a dudas, por lo menos para mí. El Mundial 2014 tal vez haya sido un punto de inflexión para tomarse a Costa Rica de otra manera. Si bien es verdad que luego en el 2018 se quedó en primera ronda, Costa Rica ya es un animador de las Copas del Mundo. Cuando les decía que es el séptimo representante de América, incluyo a Uruguay, incluyo a Argentina, incluyo a Brasil, incluyo a Colombia, incluyo a toda la Conmebol. A Bolivia que alguna vez jugó una Copa del Mundo, a Paraguay que ha jugado a Copas del Mundo, a Chile que ha jugado a Copas del Mundo. En la historia de los equipos de América, incluso creo que es mejor que México, es mejor que Estados Unidos. No solo por la cantidad de mundiales que ha jugado a Costa Rica, sino por el resultado que ha tenido. Ha logrado pasar primeras rondas, ha llegado como les dije en otra oportunidad a los cuartos de final. Y hoy era el claro favorito. Logra algo muy interesante y muy importante que es un gol en el arranque mismo del partido. El gol de Campbell le da muchísima tranquilidad. El delantero de 30 años que juega en el fútbol mexicano le dio tranquilidad para jugar el partido de otra manera. Y para confirmar lo que la presunción era cierto favoritismo del conjunto costarricense por encima del oceánico. Pero los partidos hay que jugarlos. Ayer hubo una demostración. Sigo pensando que Perú es mejor equipo que Australia. Sin embargo, Perú, entre algo de confianza excesiva y la atadura que provoca un partido con tanta responsabilidad, claramente no estuvo a la altura de lo que Perú sabemos que puede dar. Y fue una sorpresa. Imagino que un llamado de atención para un técnico tan perspicaz, tan audaz, tan completo y tan capaz como Luis Fernando Suárez. Entonces, aquí hay un acierto notable de la Federación de Costa Rica en ir a buscar a Luis Fernando Suárez. Porque aquí me parece que la mayoría se va detrás del nombre rutilante, ¿no? El nombre propio, el futbolista que pasó por Europa, el futbolista que en su carrera como jugador fue brillante. Y me parece que se están equivocando. Hay que ir a buscar entrenadores con certidumbre, hay que buscar entrenadores con capacidad, entrenadores en cuyo currículum encontremos copas del mundo. Entonces, fíjense qué interesante lo que hizo la Federación de Honduras antes y la Federación de Costa Rica ahora yendo a buscar a Luis Fernando Suárez. Que de esta manera se transforma en el segundo colombiano que dirigirá tres copas del mundo. Emulando a quien lo llevara en algún momento como su colaborador. Recordemos que Hernán Darío Gómez, Bolillo Gómez, siempre lo eligió Luis Fernando Suárez como su colaborador. Y muy inteligentemente luego Luis Fernando Suárez continuó los trabajos de Bolillo Gómez. Lo continuó en Ecuador para transformarse en un técnico animador del equipo ecuatoriano que logra la clasificación. Y después también, eso fue en el 2006, luego también logra la clasificación, 2006 o 2002. No quiero cometer errores, ahora lo voy a chequear mientras hablo con ustedes, pero es realmente notable lo que ha logrado Luis Fernando Suárez. Realmente impresionante, porque el técnico va a dirigir un nuevo mundial, como les decía, ¿no? Es realmente increíble, es increíble, es muy capaz, es un hombre con muchísima capacidad. Y luego logra otra vez algo impensado, que es dirigir una Copa del Mundo. Como él mismo diría alguna vez, dirigir un mundial es lo máximo que le pasó a mi carrera. Y la verdad es que lo vuelve a lograr, ¿no? Será la tercera Copa del Mundo, como les dije, hasta el momento colombiano había logrado dirigir con Hernán Darío Gómez algunos mundiales. Pero luego llegó lo propio en el 2006, como bien dije. Tenía miedo haberme confundido en el 2006 con el 2002 y no quería hacer lío. Y luego con Honduras en el 2014. La verdad que es impresionante lo que han logrado. Es impresionante lo que han logrado los costarricenses y lo que ha logrado Luis Fernando Suárez en particular. Porque dirige un nuevo mundial. Y ahí es donde digo, qué astucia, ¿no? De la Federación Costarricense. Buscar un hombre con pasado mundialista, un hombre con pasado de selección. Un tipo que ha logrado en la CONCACAF llevar nada menos que a Honduras o a una Copa del Mundo. En la CONMEBOL a Ecuador, que no es de los más grandes, pero que es un equipo y una selección que tiene siempre buenos futbolistas. Bueno, fueron a buscar a Luis Fernando Suárez. Tienen un plantel con jugadores tan ricos, ¿no? Obviamente con la experiencia, la sapiencia, la capacidad, el recorrido y lo que han hecho en el 2014 Ruiz y Navas, que han sido los grandes exponentes. Sumándole a jugadores jóvenes, sumándole a delanteros que andan tan bien en México como Campbell. Y bueno, todo ese combo que describo de jugadores aplomados, con experiencia, con recorrido, con capacidad. Jóvenes más la categoría de un técnico mundialista como es Luis Fernando Suárez. No es lo mismo que te dirija un técnico más a tener con vos a un técnico mundialista, un técnico que ya jugó eliminatorias, un técnico que ya jugó Copas del Mundo. Es un valor agregado, es un salto realmente impresionante que te da esa chance, ¿no? Y me parece que es muy meritorio lo que ha logrado Costa Rica metiéndose en el Mundial de Qatar. Realmente muy meritorio y muy lindo para todos los americanos, ¿no? Porque la verdad que estábamos esperando, estábamos esperando que se meta Costa Rica, ¿no? Pura vida, como dicen los costarricenses cada vez que me toca trabajar con mis amigos de Tigo Sports. De Tigo Sports, dije, ¿no? De Tigo Sports. La verdad que está muy bueno que Costa Rica vaya a la Copa del Mundo. Estoy revisando los grupos. Y ahora comienza el sueño, comienzan las locuraciones. Es verdad que le toca un grupo, tal vez el grupo de la muerte, ¿no? Porque está España y está Alemania. Pero bueno, el grupo E que lo tiene a Costa Rica junto a España, Alemania y Japón. Los partidos hay que jugarlos. Es cierto que arrancar con España no es lo más sencillo en una Copa del Mundo. Aunque esta España no es la España de otro momento. No es la España de Iniesta, Javi, Puyol, Sergio Ramos y compañía. Es otra España. Una España animadora, pero también plagada de jóvenes. Tampoco es la Alemania arrolladora de otros mundiales. Si bien estamos hablando de una de las selecciones que más Copas del Mundo ha conseguido. No es la Alemania de siempre, queda claro, ¿no? No es la Alemania de Joachim Lowe. No es la Alemania de Jürgen Klinsmann. Es una Alemania diferente. Es la Alemania de Flick. Es una Alemania que se está reformulando. Y Japón siempre es Japón. Metedor, corredor, dinámico. A ver, ustedes me preguntan, ¿es favorito ahora Costa Rica para pasar de ronda? No, no lo es. Pero tampoco creo que sea imposible. Lo lógico sería que tenga complicaciones, que le cueste mucho trascender y pasar octavos de final. Pero no lo creo imposible por la realidad española, sobre todo por la realidad alemana. ¿Por qué no soñar con ganarle a Japón y arrebatarle un empate a Alemania o España? Y soñar y cruzar los dedos. Todo puede pasar. De cualquier manera, me parece que el objetivo principal de la selección costarricense de fútbol claramente era de ingresar a la Copa del Mundo y eso lo ha logrado en un partido con sustos, en un partido con algún sobresalto, en un partido donde el VAR terminó jugando a favor de Costa Rica. Pero lo más importante es que ha logrado la clasificación. Mi felicitación es al pueblo costarricense. La concreción de un sueño para los Nava, los Ruiz, los Campbell y compañía. Jugadores muy buenos tienen Costa Rica. Es muy buenos. La técnica de costarricense ya la conocíamos, pero ahora le está sumando esta acididad con las Copas del Mundo. 2014, 2018, 2022, tres mundiales consecutivos para un equipo que no es potencia es una locura. Lo mismo ha logrado Australia, que va a jugar su quinto mundial consecutivo. Y aquí hay que empezar a analizar fenómenos, ¿no? Yo no creo en las casualidades. Creo en las causalidades. Y cuando uno logra ir banar presentaciones en Copas del Mundo, no puede ser un hecho producto de algo fortuito o del azar. Tiene que ver con cierto trabajo, tiene que ver con conocimiento, con capacidad, con una camada evidentemente de futbolistas muy rica. Y aprovechar y a disfrutar porque tal vez sea la última de las dance, ¿no? La última gran actuación, el último gran baile de esta camada fantástica de jugadores que han llevado a la selección de Costa Rica a que sea uno de los mejores seleccionados de América en la historia de las Copas del Mundo y claramente uno de los animadores de CONCACAF. Un placer para mí estar con todos ustedes. Un placer para mí encontrarme con el pueblo tico cada semana en Tigo Sports. Es muy lindo para mí que me inviten a ser parte de una u otra forma de ustedes y de la cultura de Costa Rica. Espero conocer dentro de poco tiempo. Y ojalá les vaya muy bien la Copa del Mundo y nos vemos en Catar. Felicitaciones a todo el pueblo tico. Un representante más de América que se suma a Canadá, que se suma a México, que se suma a Estados Unidos, que se suma a Argentina, a Brasil, Uruguay y Ecuador para conformar ahí está el racimo de equipos que van a dejar la bandera del continente americano en lo más alto seguramente en Catar, esperando que una vez por todas se termine la hegemonía europea y ojalá la Copa del Mundo venga para estos lados. Gracias por estar ahí. Suscríbanse al canal. Los invito a que sean parte de esta comunidad donde hay premios, donde hay información, donde hay debate, donde hay programas diarios. Hay de todo un poco. Así que no pierden nada. La suscripción es gratis y el contenido creo que está a la altura de las circunstancias. Gracias otra vez. Que estén muy bien. Buena semana para todos. Y como dicen en Costa Rica, pura vida.